Conjuntamente con el alcalde de Chancay, ¿qué soñamos? Poner un hospital, por ejemplo, porque yo me pregunto ¿Quién va a atender la salud en Chancay si no hay un hospital para todos los trabajadores que van a trabajar en el megapuerto? ¿Quién va a ver la educación? Entonces nosotros estamos llevando educación, estamos con el proyecto del hospital esperando. No he llevado mi movimiento durante estos tres años para decir oye, este es de mi grupo y a este le doy y a este no le doy porque creo que San Marcos se merece un trato unilateral para que pueda desarrollar y yo no estoy en esa línea de pelearme con nadie, primero porque no tengo el gusto de conocerle ni de hablar uno a uno. San Marcos es tan grande como también son grandes de los problemas que tiene el país y San Marcos. Entonces, ¿cómo podrías tú atender a cada uno de ellos cuando yo no soy parte del comité electoral? Cuando yo no interfiero en el comité electoral? Cuando es la asamblea la que ha puesto ese comité electoral. No hay forma, ¿no? Ahora, hay problemas, mientras todo esto ocurre, hay problemas muy serios con Universidad Mayor de San Marcos, con todas las universidades públicas en general y con los financiamientos, ¿no? Es decir... ¡Qué exitosa! Estamos hablando de la necesidad de que el país progrese, de entrar al club de los países en desarrollo, ¿no? Los países que pretenden considerarse el primer mundo y nuestra inversión en educación, que debía ser prioritaria, ¿no es cierto? Porque una educación de calidad es el requisito para llegar a ser un país del primer mundo. Está mal, ¿no? ¿Cuál es la situación exactamente de ustedes? Bueno, mira, por ejemplo, inversiones no nos han dado ni un sol. Por ejemplo, nosotros estamos manteniéndonos como universidad por los proyectos de investigación, por los recursos directamente recaudados. Por ejemplo, ahora se ha presentado un problema que también la prensa lo está tirando como culpa de la rectora. Los chicos han ido a competir a Arequipa en todos los deportes y hay 30 medallas que han ganado. Yo me siento orgullosa de tener a mis chicos sanmarquinos que en medio de la crisis ellos no paran, siguen compitiendo. Pero también está el decreto de urgencia, el 006, que te prohíbe comprar uniformes, que te prohíbe pagar pasajes, que te prohíbe hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué hace la universidad pública frente a estas leyes, a estas normas? No puede irse en contra de ellas. Y entonces, claro, nadie entiende por qué los chicos no van con un uniforme porque podría ser de gala, de lujo o un uniforme bien puesto. Pero, oiga, ¿qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo soy el ejecutivo, el legislativo que doy estas normas? No. Pero es increíble que haya ese tipo de normas. Claro. O sea, no tiene ese... Es porque a veces los que dan las normas, siento yo que hay gente que está detrás de un escritorio que no conoce la realidad de la universidad pública. Y eso es lo que pasa. Y le vengan las universidades como enemigos. Cuando nosotros debemos entender que un país sin educación, sin educación en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y universitaria, no va a poder romper esos esquemas, incluso de pobreza, pobreza extrema. Mira, yo estoy muy seguido con los chinos ahora que vienen y lo miran a San Marcos con buenos ojos. Hay varias universidades que están viniendo a hacer convenios con San Marcos. Estamos saliendo hoy día nosotros con Chancay. Y donde estamos ya incluso yendo con la Facultad de Administración Marítima y Portuaria, Administración Hotelera, Marketing, ¿no? Y cuando yo le pregunto a los chinos, ¿cuál es su fortaleza de ustedes? Educación, 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 educación. Y luego salud, salud y salud. Pero cuando nosotros vemos cuál es nuestra fortaleza, simplemente la buena voluntad de las universidades públicas de poder subsistir a esta crisis y de sacar adelante a los jóvenes. San Marcos en medio de todos los problemas está saliendo con una descentralización llevando a San Marcos hacia los pueblos. Hoy estamos en Chilca, en Guarmey, en Ollón, en Villarrica, en Guaral, ¿no? Pero con recursos directamente recaudados para poder pagar a los profesores. Pero me pregunto yo, ¿y el Estado qué hace? Lo que resulta increíble es que, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, haya batiado todos los récords de empleados. Nunca ha habido tanta gente trabajando en el Congreso como ahora, sin una justificación razonable. Y les han aumentado el presupuesto, como ya quisiera San Marcos que le asigne los presupuestos que le asigna. No solamente San Marcos, sino muchas universidades públicas. Yo creo que, mire, el Ejecutivo tiene que tener otra visión de desarrollo país. Estamos con Chancay, que hoy día Chancay está frente a los ojos de todo el mundo. Ojo, de todo el mundo. No solamente es el desarrollo país, es el desarrollo de toda América Latina y todas las grandes potencias están viniendo. Nosotros estamos en esa línea también de salir a Chancay. Tenemos 40 hectáreas de terreno. Conjuntamente con el alcalde de Chancay, ¿qué soñamos? Poner un hospital, por ejemplo. Porque yo me pregunto, ¿quién va a atender la salud en Chancay si no hay un hospital para todos los trabajadores que van a trabajar en el megapuerto? ¿Quién va a ver la educación? Entonces, nosotros estamos llevando educación. Estamos con el proyecto del hospital, esperando que de repente el Ministerio de Salud o E-Salud o también los chinos quieran invertir en este proyecto y soñar que Chancay tiene que ser una realidad para que pueda desarrollarse en forma integral y completa. Lo que lamentablemente, nosotros hemos estado insistiendo muchísimo por el tema del puerto de Chancay desde hace, sería años. Es decir, cuando empezó a construirse el megapuerto de Chancay, en ese momento debió empezarse a construir, son más de 600, tal vez me quedo corto, kilómetros de carretera que faltan para integrar a Chancay con su propia región. O, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, o el tema del hospital, o una infraestructura educativa. Es decir, hay que hacer espacios para servicios aduaneros y almacenaje, hay que hacer espacios para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer en Chancay y recién vamos a empezar a hacerlo cuando el puerto se inaugura en noviembre y empieza a operar en enero. Claro. Es decir, estamos años atrás, Geri. Sí. E incluso te comento, el día de ayer hemos tenido la visita de un rector de la Universidad de Jebeí. ¡Exitosa! Que viene con una propuesta de formar un instituto, mando medio, San Marcos con ellos, para formar a los técnicos que van a trabajar en Chancay. Y también está el Ministerio de Educación. Yo voy en esa línea. Mire, San Marcos está, siempre se ha dicho, puertas abiertas. Bienvenido aquel que quiera trabajar con San Marcos porque tenemos nosotros todas las especialidades habidas y por haber, para poder repotenciar esto. Claro, porque uno de los déficits que hay en Chancay y por haber, para poder repotenciar esto.